En este video te voy a mostrar como eliminar el lag en LOL de una vez por todas El lag, el ping alto o inestable en LOL puede ser causado por 3 motivos Y en este video te voy a dar varios ejemplos para que tu identifiques cual es el motivo por el que tienes lag Y te voy a dar una solución por cada uno de esos motivos Así que nada, vamos con el video El primer motivo y el mas probable es que probablemente estas utilizando wifi en lugar de ethernet No me voy a extender mucho en este punto porque todos sabemos que es mucho mejor jugar conectado a un cable Que jugar con el wifi ¿Por qué pasa esto? Bueno, es muy sencillo Tú cuando estás jugando, imagínate que tienes tu casa Y aquí tienes tu PC, ¿no? Está en el cuarto de arriba Y el modem, pues está abajo Si tú jugaras abajo, si tuvieras tu PC abajo Tendrías una conexión ligeramente más estable y un ping más bajo Pero ¿qué pasa? Cuando tú te alejas y alejas tu PC y estás conectado por wifi Esta señal de wifi tiene que pasar por estas paredes, men Y eso no le gusta a las paredes, men Porque es una señal Y las señales se ven deterioradas con barreras físicas Entonces ¿qué pasa? Que pues en un cuarto de arriba Que está relativamente más cerca Tienes de 90 a 100 de ping En el de al lado más o menos igual Y en este que tiene que pasar por más barreras físicas, más paredes Pues probablemente en tu cuarto tengas 120 o 150 de ping Esa es como que la idea general ¿Cómo se soluciona esto? Pues muy sencillo, güey Te compras un cable de Ethernet Esto es muy sencillo Lo puedes conseguir en cualquier lado En cualquier esteren aquí en México, por ejemplo En cualquier tienda de tecnología Y los venden relativamente a un precio muy barato Lo único que tienes que hacer es Pues medir la distancia que hay Y trazar como que algún tipo de ruta En el que vayas a pegar tu cable a la pared Para que no se enoje mucho tu familia O quién sabe con quién vivas Y listo, güey Haces un par de hoyos en la pared Y tienes un cable de Ethernet Que te ayuda a solucionar tu problema De la manera más sencilla Pero estoy seguro que este Probablemente no sea el caso O quizá ni siquiera te dejen hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera solución? La alternativa a esto Es más sencilla de lo que crees La mayoría de las compañías de Ethernet Tienen un servicio en el que pueden cambiar La instalación de tu modem A cualquier parte de la casa O sea, tú puedes literalmente llamar a tu compañía Y decirles Oye, carnal Quiero cambiar mi modem a este lado Y te dicen Sale, venimos en dos días Y vienen Y te cambian el modem de lugar De forma gratuita O con un pequeño costo Por ejemplo Yo en mi caso anterior tenía ese problema Y lo único que hice fue llamar Y me cambiaron el modem Y me cobraron 50 pesos Entonces yo cambié mi modem Y ya lo tenía cerca Y ya podía conectarlo con un cablecito pequeño Que seguramente tu modem viene con un cablecito pequeño Y ya lo conectas directamente Y no tienes que comprar un cable de 50 o 100 metros, güey ¿Sale? Vamos ahora con el segundo caso El segundo caso es cuando tú ya estás conectado O con un cablecito muy largo Hacia donde sea que esté el modem O el modem está en tu cuarto Y estás conectado con un cablecito Pues bastante pequeño Pero sale Y estás conectado por cable al modem Y aún así Te está dando un ping muy alto ¿Cierto? ¿Qué va a ser al respecto? Bueno Primero hay que identificar Por qué está pasando esto La primera razón Por la que puede estar pasando esto Es porque Tu velocidad de internet Que tienes contratada No es lo suficientemente grande Para poder abarcar Todos los dispositivos Que tiene en tu casa Y está saturada O sea, tiene como tráfico Te voy a explicar brevemente Cómo funciona el internet Muy rápido, ¿va? Imagínate que esta es tu casa Entonces aquí en tu casa Viene Agustín jugando LOL Y tiras Flash Tu Flash Tiene que pasar Desde tu casa Desde tu modem Todo lo que sea Por esta carretera ¿Qué es esta carretera? Esta carretera es tu compañía de internet Carnal, ¿ok? Pasa por la carretera Y llega al servidor Del juego que estés jugando Ya sea League of Legends O lo que sea Y bueno Para fines prácticos No vamos a utilizar el trayecto de regreso Porque se supone que tiene que regresarte la información Pero bueno Tú enfócate en que Sale el Flash Pasa por tu compañía de internet Que tiene una carretera Y una infraestructura Y llega al servidor ¿Sale? Ahora ¿Por qué tu Flash se tira tarde? ¿Por qué tienes lag? ¿Por qué está pasando esto? Bueno Puede ser por Quizá Esto, men Tú normalmente tienes contratado Una velocidad de internet Imagínate que tienes aquí 3 megas 3 carriles ¿Cierto? 1 mega 2 megas 3 megas Entonces Esto puede ser 3 megas Pueden ser 30 Pueden ser 300 Y se entiende igual la analogía ¿Cierto? Tu velocidad de internet Es como esta carretera, güey Puede ser 1 megabyte De porno Puede ser 1 megabyte De fotos de patas 1 megabyte De lo que sea, ¿no? Si tú te bajas algo Que pesa Más a 3 megas Pues obviamente Va a tardar más en llegar Porque va a haber tráfico Tiene que pasar primero Estos 3 megas Y después este güey Pues se va a encontrar Que Uy, avánzale, güey ¿Sabes? Ahora imagínate Si no solo son 3 megas Sino Muchos más Pues se va a hacer mucho más tráfico Y estos güeyes Tienen que esperar A que avancen estos megas Y que se descargue Primero un mega Y luego otro mega Y ¿sabes? Ese es el chiste, men Puede que tú no estés Utilizando mucho internet Pero tu familia Sí lo esté haciendo Entonces ¿Qué sé yo, men? Estos megas Pueden ser Ya sea de No sé Netflix De YouTube O puede ser League of Legends Puede ser tú Flashándome ¿Cierto? Entonces El indicador más común De si tienes este problema Es si cuando juegas En las noches Cuando nadie está conectado Te va bien el ping Y te va bien el internet Si en la noche Cuando todos están dormidos Tú puedes jugar LOL Perfectamente Este es tu problema ¿Esto cómo se soluciona? Pues como se solucionaría En cualquier carretera Expandiendo los carriles ¿Cierto? Si tuvieras más carriles Pues caben más megas ¿Cierto? Y ya pueden haber más personas Utilizando el internet Al mismo tiempo Sin que tengan que esperar O laguearse Por así decirlo ¿Cierto? Entonces Tú tienes Dos maneras De solucionar este problema La primera es Contratando más velocidad De internet Que dudo que esté Dentro de TrueControl Pero si lo puedes hacer Pues contratas más velocidad De internet Para tener más carriles Y que no se sature Esta carretera Que es tu internet Y la segunda Es utilizando un NetLimiter Que es un poco sucio Pero déjame contarte Cómo funcionan Este tipo de programas Disclaimer Usa esto con discreción Y usa esto Con mucho criterio Porque tampoco se trata De joder a los demás Un NetLimiter Es básicamente un programa Que tú instalas En la computadora De tu mamá Por ejemplo Que está viendo Netflix Y este programa Te voy a dejar un enlace En la descripción De cómo se usa Básicamente Le limita La velocidad Que tiene Para que utilice Netflix Sí Pero que le vaya Un poco más lento Un poquito más lento Y quizás En la computadora De tu hermano Está viendo videos de YouTube Y le instalas El NetLimiter Y va a ir Un poco más lento También Entonces ¿Qué pasa? Que tienes Ahora Tu más espacio ¿Cierto? Estos güeyes Ya te están utilizando Menos ancho de banda Y ahora tú tienes Más espacio Para que no se sature La carretera Y puedas transitar Libremente Y no tener lag El lag Básicamente Ocurre cuando se satura La carretera Cuando tú tienes La carretera libre En teoría No deberías tener lag A menos que sea Otro problema Que vamos a mencionar Más tarde Pero cuando se satura Es cuando empieza El lag Aquí es como que ¡Ay güey! Aquí ya empieza el lag ¿Cierto? Entonces Voy a dejar un enlace En la descripción Para un video Que te explica más o menos Cómo utilizar este programa Tú verás si utilizas Este programa O si simplemente Contratas un poco más De velocidad de internet Pero si aunque sea de noche Y nadie esté viendo Netflix Ni esté viendo YouTube Aún así Estás conectado Por cable Al router Y aún así Te va mal El ping El siguiente Inconveniente Es el único Y el que a mí En lo personal Fue el que más me afectó Yo llevaba más de un año Sin tener problemas Con mi ping en LOL Estoy conectado por cable Tengo contratados 300 megas Entonces tengo Espacio en mi carretera De sobra Todo esté excelente En términos de conexión Pero aún así Tenía ping Alto en LOL Entonces llamé a la compañía Para que me ayudaran A solucionarlo Y me di cuenta Que son unos completos Imbéciles Tu compañía de internet No tiene ni puta idea De qué significa Tener lagman Ni el ping Les vale Madres ¿Ok? Entonces Me dediqué a investigar Yo mismo Cómo poder solucionarlo ¿No? Porque tenía Buen ancho de banda Tengo buena conexión Tengo un paquete muy bueno Todo esté excelente Pero aún así Tengo lag No tiene sentido Y me di cuenta Que la solución Estaba más cerca De lo que creía Hace unos meses Una compañía Me invitó a promocionar Un producto Que se llama Exit lag ¿Cierto? Y yo dije ¿Qué es esta chingadera? ¿Qué es Exit lag? Bueno Pues Exit lag Se supone que es un programa Que te ayuda a tener menos lag Yo no entendía muy bien Qué pedo Pero lo probé Y me funcionó ¿Por qué me funcionó? Bueno Me puse a investigar Por qué me funcionó Y entendí perfectamente Cuál era mi problema Vamos a regresar al ejemplo Tú estás en tu casa Y tiras tu flash Tu flash tiene que pasar Por la carretera Que es todos los servidores Toda la infraestructura Que tiene tu compañía De internet ¿Cierto? Y de ahí llega Al servidor de LOL Ahora El tiempo que tarda En recorrer Esta carretera Tu flash Se mide en milisegundos ¿Ok? ¿Cuántos milisegundos Tarda en recorrer esto? Es tu ping Tu ping te dice 100ms Esos son milisegundos Y es el tiempo Que tarda en recorrer Esta carretera Hasta llegar Al servidor Ese tiempo Se había influenciado Básicamente Por qué tan lejos Estás tú Del servidor En el que estás jugando Por ejemplo Si juegas en LAN El servidor Está aquí ¿Ok? Imagínate que tú vives En el norte de México ¿Cierto? Entonces tu flash Tiene que pasar De aquí Hasta acá Y en medio De tu flash Hay estos puntitos Que se llaman Puntos de acceso Entonces tu flash Tiene que pasar De los puntitos Que tiene tu compañía De internet Que no están localizados Especialmente Para poder optimizar Tu conexión Están hechos Nada más Donde chingada madre Encontraron un edificio Pasa de acá Para acá Luego pasa de acá Para acá Luego aquí hay otro Y están distribuidos Según donde encontraron Un edificio Para poner El pendejo Servidor De Telmex ¿Sale? Entonces tiene que hacer Una ruta Que está más Chueca Que mis patas En la primaria Ahora ¿Qué hace esta compañía? Exitlag Pues esos vatos Posicionan estratégicamente Puntos de acceso Para que en lugar De tener que hacer Un recorrido Que tenga Muchos puntitos En medio Lo único que tengas Que hacer Es recorrer Una línea Mucho más recta Y llegar más rápido Al servidor Y esto Obviamente Si estudiaste geometría La manera más rápida De llegar a un punto Es lo más parecido A una línea recta Entonces tú lo que quieres Es tener Una línea recta Para llegar más rápido Y que tengas Menos milisegundos Menos ping Y si tienes que tomar Fucking 35 puntos de acceso Pues obviamente Vas a tardar más en llegar ¿Cierto? Eso es lo que pasa No solo tienen servidores En Latinoamérica Norte También tienen Todo el mundo Tienen las también Si tú vives No sé En fucking Uruguay En lugar de hacer Este fucking trayecto Que son los servidores Que tienen normalmente Las compañías Haces una línea Mucho más recta Y tienes Menos ping Así de sencillo Y si no me crees Te lo voy a demostrar En vivo y en directo Sin ningún corte Yo acabo de entrar En una partida En herramienta práctica Y tengo 90 91 de ping Y estoy aquí Se siente laggeado Y como pérdida de paquetes Ve esos saltos que hay No estoy seguro Si eso es del juego Del internet Pero no sé Se siente feo Yo lo siento laggeado Me tarda en reaccionar No, no, no Muchos me dirán Yo estoy acostumbrado A jugar con más ping Pero bueno Me vale madre Yo no estoy acostumbrado Y se siente feo Me siento mal Me siento No estoy a gusto Entonces ¿Qué hago? Abro aquí Exit lag Le doy Prendo esta madre Con un fucking click We Se conecta Ahorita no voy a poder moverme Probablemente En lo que se conecta esta cosa Listo Y No sé Pongo aquí por ejemplo Un bot Y quiero hacer de que Me ponga la energía Y me siento Flawless Men Neda te lo juro Me siento Es excelente Va perfecto Ya no hay esos saltos Ya no hay esa cosita Ya no hay esa mierda Fíjate Ya no hay nada Todo está excelente Y yo no te lo voy a vender acá Como que si fuera Un producto del Milagro La neta probablemente Si tienes alguno de los problemas anteriores Y no lo solucionas Esto no te va a servir de nada Así de nada Pero No pierdes nada con probarlo Tiene una prueba gratis de 3 días Sin tarjeta de crédito Sin nada No tienes que pagar nada Para probarlo O sea Tú entras al link de abajo Y es gratis probarlo por 3 días Como mínimo Vas a tener 3 días gratis En los que vas a poder jugar sin lag Y la suscripción Cuesta menos que una suscripción a Netflix Creo que cuesta como 6 dólares al mes Entonces No mames Literal Eliges Pagas Netflix O no tienes lag O sea Literal No hay chance Obviamente este es un video patrocinado Pero me vale madres Que me digan vendido O lo que sea Güey Literal es un producto Que a mi me funciona Y que estoy orgullosísimo De que me patrocine Y que me pague por hacer este video Porque realmente me funciona Y yo lo uso todos los perros días Güey Entonces Nada Pruébalo Gratis Sin tarjeta de crédito Por 3 días Sin nada Nada más con tu fucking Correo Güey Y si te animas A suscribirte A Exit Lag Pues utiliza El código El pister Que te da un 20% De descuento En el checkout Y nada Güey Vale como 6 dólares Creo O sea No mames Pagas el OnlyFans De morras Para ver sus patas No vamos a pagar esta madre Pero bueno Yo entiendo O sea No todas las situaciones Económicas son similares Así que voy a sortear 20 licencias De Exit Lag Totalmente gratis Así que Lo único que tienes que hacer Para participar Es comentar Por qué te gustaría Ganarte la licencia gratis Güey Abajito Y nada Gracias por ver el video amigo Te mando un abrazo Bye bye